La crisis económica que se vive en los pueblos del río Sonora derivada del paro de las actividades económicas por el derrame de la mina Buenavista del Cobre sigue con afectaciones directas en la calidad de vida de las personas, sobre todo en las que menos tienen. María Gloria Olivas Lovia, a sus 57 años de edad, y su familia tienen varios problemas de salud, económicos, de falta de trabajo, alimenticios, entre otros, y en parte lograba solventar gracias a la venta de raspados, piñatas y árboles frutales. Al no circular dinero en la región, personas que se dedicaban a actividades que no son básicas, como a las que se dedicaba Doña María, han quedado prácticamente sin percibir recursos para la necesidad más básica, como lo es el comer. Hace alrededor de un mes durante la gira que el gobernador del estado realizó por esta zona, ella fue una de las personas que participó en el evento de pagos del empleo temporal. Hoy tiene cinco semanas sin trabajo. De ella dependen dos nietos en edades de primaria y secundaria, los cuales quedaron a su cargo cuando falleció su hija, además de su hijo de 24 años de edad, quien tiene retraso mental y disfunción cerebral severa permanente. Doña María fue recordada del programa porque le dijeron que dos personas de la misma familia no podían estar incluidas, pues ante la necesidad su hijo tuvo que trabajar a pesar de que tiene la capacidad cerebral de un niño de cinco años. Aunque le dijeron eso, la realidad es que hay otras familias que tienen dos integrantes incluidos en el programa Expuso, pues la paga de 150 pesos diarios que reciben no les alcanza para mantener a una familia y pagar las necesidades básicas. Esto los ha llevado a comer frijoles durante toda la semana y su hijo, al igual que los nietos, ya no querían comérselos. Pero Doña María se las ingenió para hacerles creer una ilusión. El padre, porque no querían comerse bien los frijolitos negros. Y el otro día le hice increíble, dije, ¿verás qué buenos están los frijolitos? Le dije, así al lado del bote no quiere calentar porque el otro día los calenté y le eché agua para que rindieran y sabían como a tierrita. Entonces así fríos abrimos el botecito y aquí nos sentamos, vamos a hacer como que estamos en la fiesta, en una playa, en algo. Verán qué rico, piqué repollo y tomate y puse salsita y les hice un suco grande, les hice tres litros y les puse dos botes de frijoles, comieron los niños dos botes, hasta mis billetecitos nos acompañaron también. Y ahorita revolví unos poquitos de frijoles normales con una latita de esas, pregúntale a la niña lo que comió, chivichanga, anda feliz de chivichanga. Le digo comida ni el gobernador, le dije, te la come, le dije, ni el gobernador, para que la coman contenta, con gusto. Aunado a esta problemática se suma que hay personas que abusan de la discapacidad de su hijo, como la semana pasada cuando le pagaron. Un compañero de nombre Arturo le robó 250 pesos aprovechando las condiciones. Esa cantidad podrá no representar gran cosa para algunas personas, comentó entre lágrimas. Pero para su familia, es la diferencia entre comer o quedarse con el estómago vacío. Entonces el buqui no quería y no quería y se lo jalonió el dinero. Cuando el buqui se defendió que quería juzabre, le llamó la atención a él. Supuestamente el niño andaba peleando, pues no andaba peleando, andaba defendiendo, que él todavía ni sabe qué pasó. Hace poco le llegó un apoyo económico de alrededor de 5 mil pesos, con lo cual pagó el crédito que tenía en la tienda de casi 3 mil pesos. Los recibos de agua y luz, además de que compró su medicamento, Cartigen NF, las cuales cuestan mil pesos. Y no creas que es por flojera, a mí me gusta mucho trabajar y yo es lo que más deseo el trabajo. Le dije ahí, le dije, ¿qué pasó? Le dije, a mí qué apoyo me van a dar. Pues ya te vino un apoyo, me dijo. Pero quiero trabajo también. Le dije, pues ya le dieron apoyo, me dijo. Ah, oye, yo prefiero mejor trabajar. Le dije, que me estén regalando porque con lo que me den, si me dan un apoyo de 5, de 3, de 2 mil pesos, se va a acabar, tengo que abonar la tienda. Y compré las pastillas. Doña María, surfe del nervio asiático, diabetes, presión alta, hernia hiatal, tiene una válvula del esófago al estómago, está operada de la vesícula, tiene una malla en el estómago, casi todo derivado de problemas con el intestino. Hace un par de semanas, la Secretaría de Salud del Estado llevó a estos pueblos la burbuja de la salud, donde brindaban diversas atenciones médicas. Ahí atendieron a su hijo y le consiguieron una cita en la Cruz del Norte, en Hermosillo, para realizarle una valoración especializada. Esta cita será el próximo 10 de octubre, a la cual acudirán gracias a que consiguió Raite, por lo que si desea apoyar de alguna manera a Doña María y su familia, estará en Hermosillo y puede contactarla por medio de esta casa editorial. Con información de Roberto Baena, para elimparcial.com, Juan Enrique Hernández.